¿Y es que nada más haría una parte? ¡No! Ahora vamos a hacer modo historia. Bueno chicos, este va a ser completo de capítulos. Vamos a ver si terminamos la primera temporada, que es muy bueno. Son 10 episodios para acabar la primera temporada. Así que vamos a ver. Primero, hay un poco. Este es el segundo, ¿por qué? Ah, porque todavía no me he pasado este. Pero... Adelánzalo. Ahí es el ensenio. Comenzamos con Battles Royales. Vamos a cantar el nuevo. ¡Ayúdame! 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 ¡Ay no! ¡Ayúdame! ¡Es en serio! ¡Y aquí puede ser una mierda! ¡Ay chicos! ¡Esto es muy difícil! ¡Tendré que disparar! ¡Oh si le doy! ¡Es hora de morir! ¡Oh mi amor! ¡Oh! ¡La maté! ¡Digo! ¡La mató! ¡Ay no puedo agarrar esto! ¡Ay! ¡Tengo pies muy cortos! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¡What the fuck? ¡Ay mira! ¡Ahí va cayendo! ¡Tómale! ¡Mato a mi amigo y yo maté a él! ¡Ahí está! Bueno, creo que así terminamos Bueno, ahora sí Vamos con la temporada 2 Vamos a ver qué sorpresa nos trae Ok, ya no es patrón Ahora es western patrón Un lugar que vamos a tener que pelear por el balón Una kill es lo que quería hacer Ok, eh Creo que ¡Hala mar! ¡Ay mamá! En serio ya no da nada bueno en esto Pero, déjame de poner tu Y tener tu alcohol, eh Ok, esto es escudo Ok, dicen aquí no tienen portero ¡No tiene portero amigo! ¡No tiene portero! ¡Mira Axel! ¡No! ¡Ana! ¡No, no! ¡Tú no te tardas! ¡Ahí es el balón! ¿No te podrías protetar a tú? Sin porteros no tiene nada Aquí me dio ¡Gol de Axel! Axel la tiene Digo El gordo de Iván la tiene ¡Axel la agarra! ¡Iba a meter un gol! ¡Mete un golazo! ¡Oh! Sí Sí Oye Yo justo he matado a uno A ver Si en todos los juegos hay anuncios ¿Por qué en todos los que yo juego Me aparecen anuncios? Ok Ok Voy a esperar ¡No! 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 ¡Ya vamos en parte! Ok Este es mi tiro con efecto No, 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 no Ahí está Por meterte en mi culo ¡Vuela, amigo! ¡Ahhh! ¡Ah! ¿Tú también quieres morir? ¡No lo permitiré, mi guardia! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡No quiero penales! ¡Penales no! ¡Odio los penales! ¡Ahhh! ¡Así! ¡Ah! Este ya Y vamos al modo de nosotros, donde vamos a presentarnos un batallero, no lo maté, le di como mil golpes, holy shit, no te haces tonto, pero es para allá, uuuh, está bien, a ver, por favor, por los tenis de mi tía, tengo que anotar un gol, pero yo solito, sin que nadie nos ayude, eso te pasa por el de conegro, pero que, pero ya deja de mandarlo para allá, tonto, ah, mira, que mire, que mire, aquí mire, aquí mire, aquí mire, aquí le di un tripazo, no, no, por favor, entra amigo, no manches, en serio chicos, ya me estoy aburriendo de los anuncios, uuuh, ya se me antojó la p***, que no lo dejes, oh, fiesta, a ver este, yo tengo que anotar, las reglas, no, eso te pasa por detener mi segundo gol, o sea, el portero de ellos, está bien, porque voy a ser la defensa, siempre soy la defensa y soy la hija, siempre soy famoso, bueno, ya no seré la defensa, y voy a correr mejor, pero a él no, ¿tú por qué detienes mi gol? y que para allá no es, este bubo, este bubo nos va a anotar un gol, nooo, ¿por qué? ah, pero quítate pues, este está en mi sombra, que te quites, vamos a ir, ahora 100 penales, bueno, pues ya terminando este video chicos, pues vamos a, bueno, pues tenemos, yo quiero, quiero explicarlo, pero me falta de noche, así que si quieren, a ver, espérate, ya sí, ok, ok, vamos a ir a modo historia, en gameplay, vamos a ponernos encima, vamos a ponernos, un, 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 va a ponerle bollar aquí, vamos a ponerle un poco menos, así que, vamos a ver, si podemos, y ya nden. Ah, tengo miedo, no, deja mi amigo, ok, kill, ay no manches, tengo miedo, no, dejen a mi amigo, ah, este es como, este es nuestro, ay que, ay chicas, espero que os haya gustado este video, compartirlo, suscribirse, darle like, adiós, mira, esto es lo que pienso de esto de aquí de ella, ay,